Hey Larín, dejen de estar practicando eso, se van a golpear No mamá, no va a pasar nada ¿Qué pasa señora? ¿No está en la onda o qué? ¿Cómo? ¿Que no estoy en onda? Les voy a enseñar cómo se baila Bretagne Hey, no te eliges, tirale bolsán bien alto ¿Cómo es posible que esta señora no va a ganar? ¡Vamos! ¡Vamos Junior! ¿Así? ¿Vos querés que esté más en onda Larín? ¿Quieres más? ¿Quieres más apretar? ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Suficiente! ¡Larín! ¡Vamos a bañarnos al río! ¡Sí! ¡Solo voy a terminar de hacer ejercicio! ¡Seguí haciendo ejercicio pues! ¡Ay! ¡Qué rica está el agua! ¡Sí! ¡Está bien rico para bañarse! ¡Ay! ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! ¡Sí! ¡Y allá está otro! ¡Hay que irnos sin hacer ruido Larín! ¡Junior! ¡Son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma! ¡Junior! ¡Ay no! ¡Se murió! ¿No le vas a echar chiles? ¡No! ¡Eso mucho pica! ¡Ay! ¡La niña le tiene miedo al chile! ¡Que yo le tengo miedo al chile! ¡Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile! ¡Dati! ¡Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño! ¡Chile! ¡Chile Valentina! ¡Y para casi terminar, jalapeños! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¡Ey! ¡Tené más cuidado! ¡Perdón papá! ¡Es que me quiero ir a bañar al mar! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar! ¡Larín! ¡Yo te extrañaré! ¡Larín! 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 ¡Los detalles! ¡Se lo llevó el mar! ¡Las pequeñas cosas! ¡Mi pequeño Larín! ¡Lo que parecía no importante! ¡Todo por estar en ese maldito teléfono! ¡Mamá! ¿Me regalás agua? ¡Sí, hijito! ¡Aquí está la agua! ¡Y yo aquí armando gran show! Bueno, voy a ver qué está haciendo mi familia. ¡Mamá! ¿Y ella quién es? ¡Junior! ¡Ella es tu hermanita, la que no conocías! ¡Junior! ¡Al fin te conozco! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Ella es la hermanita de Junior! ¿Quién fue? ¡Fue ella! ¡Es que se parecen mucho! ¡Por eso no sé quién es quién! ¡Se salvaron por esta vez! ¿Y ese milagro que no los castigó a los dos? ¿Y a todo esto, Larín? ¿Qué estará haciendo? ¡Chenglon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos flamingo! ¡Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado! ¡Mi mamá está haciendo pastelitos! ¡Pero ella ya no mira! ¡Le voy a quitar un pastelito! ¡Y a este Larín! ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? ¡No creo que se haya dado cuenta! ¡Uy! ¡Ya sacó más pastelitos! ¡Mi mamá! ¡Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos! ¡Ah! ¡Ya sé qué es lo que le voy a hacer! ¡Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito! ¡A ver si así se le quitan las mañas de estar robando! ¡Oh! ¡Pica! ¡Eso te pasa por ladrón! ¡Vaya niño! ¡Le voy a revisar la tarea del volcán! ¡Comienzo con usted Cristian! Maestra mi volcán para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa a lo siguiente ¡Lo hizo muy bien! ¡Tiene un 8! ¡Sí! ¡Ahora va usted Alfredo! Maestra el mío viene siendo lo mismo solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes ¡Ahora va usted Larín! Maestra lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego hace una explosión real ¡Impresionante! Le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo Larín? Secando la tarea mamá Yo te dije que te llevaras la sombría ¡Sí! ¡Listo! Ya se secó pero... ¡Ay no! Siempre se arruinó Ya me voy para la escuela mamá ¿Y llevas la sombría? ¡Sí! Vaya niños les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? ¡Sí! Aquí está maestra ¿Y esto qué es? Maestra es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a comprar un regalito Aquí está su pago señor Muchas gracias señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre Mamá se me olvidó darte esta ropa que me la lavaras Pero si sacaste todo lo que tenías en la bolsa de los pantalones ¿verdad? Sí ya se lo saqué Sí porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa Mucho mucho más tarde ¡Larín! Te dije que sacara todos los papeles de la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuánto papel andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá bellacita en toda la bolsa! ¡Y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por esos pinches papeles! Aquí están los comprados mamá ¿Y por qué le hiciste este nudo ciego a la bolsa? Hoy me va a costar soltarlo No mamá yo le hice un nudo normal ¿Cómo con solo un nudo? Ahorita le estoy quitando el alambre que trae puesto Mamá ¿Y por qué no simplemente romper la bolsa y sacar las cosas? Para vos es fácil con romperla Hay que reutilizar la bolsa Por eso quiero soltarlo Un candado con códigos Ya solo tengo que abrir este candado y listo Ya solo me falta cortar el cable rojo para desactivar esta bomba ¡Listo! Y que sea última vez que haces esos nudos ciegos Larín Cuando cocina la esposa del albañil Mamá ¿No has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca Mamá te presento a mi novio Hola suegra ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos Mamá pero es poca la diferencia Y no cree que con esto me vea un poco más joven Pero yo aún lo sigo viendo mayor ¿Y qué tal esto? Pero esto no implica que no le vaya a dar permiso Fegrita ya dejé el drama Le traje esto también Uy y tan joven que está ¿Ves mamá que no está tan mayor? Vámonos al cuarto mi amor ¡Judi! Estos billetes son falsos Son de los que venden en Amazon Sacase viejo pícaro de ahí Yo me tengo que ir Al fin me gradué y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? ¡Sí! Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor Soldado Policía Electricista Albañil Maestro Caballo Ladrón Supervisor Mecánico Boxeador Fusbolista Mariachi Y que tenga 20 años de experiencia Y nada más eso ¿Sí? Aquí por poquito y me piden que visite la luna también Amor ¿Dónde estás? En la casa ¿Por qué? A ver encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón amor es que pensé que no estabas en la casa Amor ¿Dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver encendé la licuadora para ver si es cierto Vaya escuchaste Perdón mi amor no vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo ¿Dónde está tu mamá? No sé papá Hace como 5 minutos salió Y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora Ay mi pendejo Ay mi pendejo Larín probemos dulce mexicano Sí démole yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente me gustó todo Si eres mexicano comenta una bandera de México en los comentarios No le sale Ay no No se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo Eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla Eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina Eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde Lari ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video ¿Qué creen que me va a...? Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre es de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín, anda lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Mi mamá y mi hermano están dormidos Le voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo Que bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior, deja de estar haciendo eso He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Chaylon, ya sabes que tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghock Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Vaya niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene ocho Sí El que sigue Maestra Mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco Porque no le avanzó el carrito Maestra Falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente Tiene diez Quien logre caminar Sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo Para merecer una mujer tan hermosa Como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pise un patito Vaya Larín Ya estamos en la isla de las muñecas No vayas a tener miedo No mamá No voy a tener miedo Yo sé que va a tener miedo Ay no Esa muñeca me da miedo Ay no Es que ella está peor Mamá Tengo mucho miedo Yo todavía te dije Ay solo fue un sueño Tengo mamá Niños en la clase de ahora Tienen que decirme Qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted Larín Maestra La primera palabra La letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien Larín Ahora va usted Alfredo Maestra A la palabra que me tocó a mí Le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto Alfredo Ahora va usted Cristian Maestra A la última palabra Le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda Que ustedes tres Son muy inteligentes niños Hoy le voy a hacer Una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito Con velitas Y al final va a tener Una gran sorpresa Mucho mucho más tarde Talking to the moon Y apurate Larín Que si querías estar bromeando Sigamos bromeando Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín Llévate la sombría Que va a llover No hombre Si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín Y usted por qué viene mojado Maestra Es que por mi casa Está lloviendo Pero por lo menos Trajo la tarea Si la traje maestra Maestra Se me mojó la tarea Pero que casualidad Que hoy que toca Revisar tareas Se le moja A dirección Que voy a llamar A su mamá Hoy le voy a hacer Una broma a mi marido Me he dibujado Unos labios Con labial rojo En mi mano Así cuando él venga Le voy a dar una cachetada Y el beso Le va a quedar dibujado En el cachete Así yo le voy a decir Que quién lo ha besado Ya viene amor Amor Ay ¿Y por qué me pegás? Y ese beso que traes Pintado en el cachete ¿De quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá Pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí Ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá Pero no hay agua Para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos Ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas Para comenzar a trabajar Larín? Mamá Pero no tenemos cubetas Para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos Una cubeta Para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no Mi mamá termina la casa Y no voy a ganar nada Ya me voy abuela Espérame nieto Sí abuela Hijito Antes que te vayas Llévate estos plátanos Para el desayuno Gracias abuela Y también llévate estos cocos Para que te haga un fresco Tu esposa Gracias abuela Y también te compré Esta maca Para que descanses Ay abuela No se hubiera molestado Y obviamente Lazo para que la pongas Gracias abuela Y también llévate esta mielita Que la fui a traer Una madrugada Gracias abuela Me va a servir Para comer con pan francés También llévate esta ropita Que ya no le queda a tu primo Bueno Si no me llegue a quedar La voy a regalar ahí Con mis vecinos Y aquí van unos frijolitos Para que te los caliente Tu esposa Gracias abuela Mira también te compré Esta pizza Para que cenen Muchas gracias abuela La amo mucho De nada nieto Los de la primera fila Comiendo en clase Si Eh Javier No estarás Comiendo en clase Eh No No te quiero No te quiero Volver A llamar la atención Los de la última fila Comiendo en clase Bueno bueno Menudo Filetaco Paula Dime Javi Me pasas el ketchup Porfa No Yo tengo la salsa barbacoa El ketchup Lo tengo yo Javi Toma Gracias tío A ver Alguien ha pedido Croquetas de jamón Aquí Marchando Gracias Y un poquito de pan Cuando puedas ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ah ¿Qué onda carnal? No hombre carnal Lo que pasa es que está haciendo Bastante calor Carnal No hombre carnal Y este es mi clima Carnal ¿Qué? Bro Pero no puedes dormir Con eso abierto bro Porque los alimentos Se me han hecho a perder No No carnal Esto avienta al aire Bien helado carnal Mira carnal Hombre Ya está medio frío carnal ¿Qué? No con esto Ya no ocupan Ni mini split Ni aire acondicionado Ni abanico Ni nada carnal No hombre Oh carnal La NASA me anda buscando carnal Porque tengo unas ideas Bien brillantes carnal Hombre No entiendo Cómo esto no se le ocurre A la gente Hombre No manches ¿Qué? Oh Eh Muy rebato loco ¿Qué? Bro Te retó que te comas Una cucharada de mostaza Dame no carnal Tú estás loco Nada No carnal No por nada El mundo hago eso Cara de cero Ni por un millón Dame No por nada No por nada Tengo un cinco Ah sobre sobre Simón Dame Simón En corto carnal Dame en corto Mira 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 Oh No No bro Rifado bro Rifado No Ten bro Ahí ten los cinco Nada maloso Para echarle un tren bro Pero pues Son un cinco Mira carnal Para los que decían Que no levanto morritas En el carro Carnal Súbete mamita Súbete chiquita Mira carnal Para los que dicen Que yo no levanto morritas En el carro Carnal Eh Pura calidad Que me ando manejando Compi Bro Me acabo de dar cuenta De que tengo un superpoder Bro Que En serio En serio bro Yo tengo un superpoder Carnal Puedo respirar bajo el agua Carnal Bro Pero eso es imposible No bro En serio En serio Yo si puedo carnal Yo si puedo En serio En serio Yo si puedo A ver bro A ver A ver Mira 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 Checa Checa Necesitas concentración bro Porque si no te ahogas Eh ¿Ves carnal? Aquaman me queda corto carnal ¿Qué? Eh Murió a tu loco Ay Dios mío Muchacho Se me quedó el pan Déjame a boca el pan Disculpa ¿Dónde que? ¿En qué fila que está el pan? En la dos señora Ah El lado Gracias Mira los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No mami no es lo que tú piensas Que no te me antojara de nada aquí adentro Vete Mami no 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 es lo que tú crees Que se estaba acabando Se estaba acabando la compra Se estaba acabando la Mami Tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico Papotico Y yo a veces no respondo Porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es Papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet A mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet es ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme Y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar Por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me llamas para el médico? Ya me estás comenzando a doler Ya me acercasos Me perdiste Cuando tú termines de lavar los platos Te voy a llevar Tú estás abusando de mí Oye, tú estás abusando de mí Sí Yo soy el peluquero acá Cerra el orto Vamos a peinar un poquito Lo cortamos un poquito más las puntas Y ya estamos ¡Ay, la oreja, la oreja! Bueno, ya estamos Si querés mirate a la cámara de tu celu ¿Eh? ¿Te gusta? ¡Ay, me veo horrible! Bueno, mi amor Soy peluquero No soy cirujano plástico Bueno, entonces Un esmaltado Un tenido de azul cobrizo Y unas extensiones En los maxilares superiores Agrandamiento de pezón Recubrimiento de los capilares inferiores Y un lijamiento En la profundidad De los cabos sueltos Quedaría en 4.469.969.000 pesos ¿Cómo ponás? Efectivo Visa crédito Débito también ¿Pero qué onda, Mati? ¿Cómo abriste la puerta? ¿No te acordás que hice un juego de llaves? ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Mati, te trajiste hasta una maleta Y para así no voy Y vengo a mi casa ¡Uy! Y esta es mi cama Mati, esa es la cama de mi abuelita Perfumada la vieja ¡Ay, qué asco! ¿Y ese olor? No sé si era el perfume de tu abuela ¿Qué hay de maldad? ¡Ay, qué cosa tan fea, boludo! ¡Ay, salió tierra! ¡Son las cenizas de mi abuelo! ¿Qué, boludo? ¿No íbamos calientes? No para negar Cuando entra una abeja en clase Profe, ha entrado una abeja en clase ¡Ahí va! ¡Es enorme! ¡Nos va a picar! ¡Nos va a picar! ¡Es verdad! ¿Qué queréis hacer el sabor de dejarla en paz? El abejorro es un ser vivo Y tiene sentimientos igual que nosotros ¡Cállate, Paula! Que la tengo aquí ¡Se me ha escapado! ¡Tranquilos! Le damos así un poquito con el flus flus Y enseguida se va ¡Que dejéis en paz al abejorro! ¡Sú! ¡Sú! ¡Por favor! ¡Vale ya! ¡Es solo una abejita de nada! ¿Dónde está la abejita? Eh, profe La tienes en el pelo ¿En el pelo? Niños de antes En el recreo ¡Conza! ¡Conza! ¡Me ha tocado a Messi los nuevos cromos de fútbol! ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale ¿Qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Junior Pues te cambio a Lionel Messi por los dos ¡Vale! ¡Toma! Niños de ahora En el recreo ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? ¿Tú lo escuchas? ¿Qué tienes ahí, hermanito? ¡Buah, loco! Esta es la cachimbita de última generación De última generación ¡Stras, hermano! ¿Nos la intercambiamos un poquito, o qué? Vale, hermano Pero no me la chuperetes mucho Que es nueva Va, va, tú Ni te rayes ¡Madre! ¡Qué pedazo cachimbote, hermano! ¡Joder! ¡Todo la humanidad que suelta, hermano! Los de la primera fila Copiando en un examen ¡Javier! ¿No estarás copieteando en el examen? ¡No! Javier, dame la chuleta ¡No, por favor! ¡Javier, dame el chuletón! Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera Ahora sí Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi Que yo lo busco ¡Oye, sí! ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 ¡1760! Vale, vale, vale De locos ¿En qué año que no lo he escuchado? ¡Joder, Paulita! Estás sorda, ¿eh? ¡1760! Vale, gracias Miren, señora Aquí está su olla Gracias, mi jefe Gracias Mi líder Miren, excúseme Que ella me está diciendo Que la papa que tan fría ¿Usted me la puede cambiar? Ah, no, sí, claro Venga, que yo se la cambio Papita nueva Mierda, mi líder Gracias, mi líder Va a ser buena noche Mi líder Excúseme, mi líder El hielo que se me derritió No hay problema, mi líder Venga, yo se lo cambio El hielo que le faltaba Mírelo ahí ¡Wow! Miren, aquí tiene más ¡Wow! Buena noche ¡Líder! Mi líder, usted me puede excusar Usted me puede cambiar este pan Que ella me lo pidió Con el traqueso No hay problema, venga No, pero ¿qué es lo que te lo pasa? Aquí tiene su traqueso ¡Wow! ¡Qué servicio! Pase buena noche ¡Líder! Excúseme, las papas Se enfriaron otra vez ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué servicio! Se le olvidó el cachorro ¡Wow! Espérense Déjenme dar un poquito de otra ¡Wow! ¡Qué maldito servicio! ¡Esta matona! ¡Ey! ¡5 a 3 ya! ¡Vuelve pronto! No, no, no Se nos acabó el hielo Ya no Sopita Y pollo Mi líder Míreme Excúseme, mi líder Míreme Pero la sopa está un poco espesa ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder Que eso con un poquito de agua se arregla Espérense Que le falta un poquito más ¡Wow! ¡En el punto, mi líder! ¡Qué bueno que le haya gustado! ¡Ey! Míreme La sopa está un poco caliente ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, no, no Tranquilo Yo le resuelvo ese problema ahora mismo ¡Wow! Pero míreme Excúseme La carne se me puso un poco dura ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores Ese problema se lo resolvemos ahora mismo ¡Wow! No se le vaya a olvidar los palillos Para los dientes Y la menta para aliento ¡Wow! ¡El mejor restaurante de la gente! ¡Vuelve pronto! ¡Hay que venir para este restaurante La Semilla! ¡Mesero, mi carne está viva! Te traje, pero no me hago responsable De lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche Y estamos llegando a las 2 de la mañana No, Malco Mi mamá se fue de vacaciones Pandemiti Viene entre días ¡Coño! Pero eso ha empezado ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿No quieres que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí ¡Ay! Pero mira que grande está Pipotico Mira, usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de eso Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? ¡Hombre! Gracias, vecina ¡Vamos, vamos! ¿Qué están haciendo? Jugando, mami ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos ¿Y los platos? Lo fregamos ¿Y la carne? La sacamos ¿Y el baño? Lo lavamos ¿Y la ropa? La doblamos ¡Oh! 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 ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Wow! ¡Mami! ¿De dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa Dios nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes Vamos, me secan el río Antes que se haga de noche Vamos, mano a la obra ¡Mano a la obra! Les dije que no teníamos que ir para tu casa ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, madre mía! ¿Para dónde van? Para acá, ¿eh? A potifia, ¿a quién tú le pediste permiso? ¿A mí? Yo soy mayor de edad Ya yo cumplí 18 años Un 1 con un 8, tía Yo soy independiente Él es más independiente que la independencia ¡Oh! 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 No, pues también váyanse Pues claro que nos vamos Yo siento que tú me decías algo Pero yo estaba vomitando Líder, líder Yo creo que no me quito Por donde se entra la llave No, que esto, que esto Que osvíes eso ¡Oh, my God! ¡Wow! ¿Qué desean? Que quiero entrar para mi casa Para tu casa Tú no vives aquí Esa es mi casa, ¿verdad? Esa es su casa, líder Entonces, mami, déjame entrar El problema es que aquí solo vive mi hijo pequeño El mayor, el que cumplió 18 Se independizó Ahora él tiene que pagar su propia renta Su propia agua Su propia luz Su propio internet Su propio cable Su propio teléfono Y todo propio Aquí solamente vive mi hijo menor ¡Mamá! ¡Tu hijo está aquí! ¡Hijo! Uno ¿Qué color? Amarillo Amarillo, me dijiste? Sí Gane Baja de acá Pero, amigo, es solo un juego No te enojes Juego a la pelota Es 20 30 35 Bueno Y acá dice 2.400.000 pesos El jardinero que contraté ¿Dónde está? Don Matías, ¿qué hace aquí? No debería estar trabajando Ay, pará, flaco Relájate, ¿eh? Que se me hincharon los pies Don Matías, ¿qué estás haciendo? Me está meando el patio Pero dijiste que te regue la planta Don Matías, por favor Me recoge todas las flores Obvio ¿Cómo no, patrón? Ya, ya lo hago Don Matías, ¿qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja las flores Bueno, don Matías Póngame este veneno para las hormigas Que me comen las plantas Ajá, dale, patrón Ah, y me haces un café Ah, bueno Dale, dale Con todo azúcar Dale, dale Hinchale los huevos Ay, como que este café tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo para enterrarlo? Bueno, ¿empezamos? ¿Pero qué te pusiste? Si vamos a hacer ejercicio, Mati Bueno, pero me quiero ver bien Uno Dos ¿Pero estás seguro que con esto sacó culo? Bueno, ahora vamos a hacer abdomen Ay, boludo, dame a Mati Mati Ya terminamos, boludo Pero si empezamos hace cinco minutos ¿Cómo que empezamos hace cinco minutos? Pongo un poco de música para poner el mood Así Pero, ¿esa no es tu canción? Bueno, hay que darle reproducción ¿Podemos entrenar? ¿Por qué no hacemos un picnic? Mejor Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo Ay, mira, para antes de que te vayas El librito que tengo Es una agenda que llevo a todas las... Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo huevo ¿Te vas al Oxxo? Oxxo Ay, Mati, ayer me caí ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera ¿Para qué lo escribo? ¿Por qué viniste así vestido? Si vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati, pero eso son 50 libras Es un montón Ay, pero yo levanto más, querido Ay, mi espalda Tío, bludo, pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho No Ay, boludo, es súper pesado esto Pero no le pusiste peso ¿Hay que ponerle peso? Abuelo, ¿cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo del orto Ya voy, pelotudo Ay, Claudia, si se lo hubiera hecho Yo estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay, jovencito Me sacas una foto con el golden hour Dale, vení, pelotudo Cruzá, que te van a comprar Abuelito, ¿me puedes dar plata? Ya va Pero esto no me compran ni un caramelo ¿Y te pensás que soy millonario? Mira, estos perros de mierda Dejan todos los oretes tirados Ay, joven, me ayuda, por favor Ay, pero ¿qué veo, señor? Veo esta, mi nene Hola, ¿para Matías? Sí Ya voy Para, espérame un poco ¿Lo atás ahí? Atalo acá, el cablecito ¿Cuánto es? 300 pesos ¿300 pesos? Chorro del orto Agarra, quedaste en la propia Pero está muy linda Sí, no, esta no es Es esta ¿Te gusta? Vení, entrimos, entrimos Vení, vení Cuidado con el piso Que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿dónde está el baño? Está parado ahí Está pisando un soreto A ver, y vamos al jardín Vení Mirá, guau Mirá todo el pasto hermoso ¿Y Mati, ¿eso qué es? Este es el cuarto del huésped Ese entras perfecto Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito Acá se aplaude con las manos ¿Y te gustó mi casa? Está re linda Buenas tardes, bienvenido Señor, no Por ahí no, señor, Dios mío Seguridad ¡Seguridad! Mande a alguien rápido Pero ya Una pregunta, muchachita Por aquí pasó un manganzón Con cara de barro Señora, ¿se fue por ahí? Por ahí se fue Señora, por ahí no se puede entrar Señora Señora, aquí no puede estar ¿No puede entrar en el salón, por favor? ¿Usted no estoy? ¿Usted cambia vida? Mira, mi mamá Está por ahí Cámbiame la mía y ayúdame No hay problema con eso ¡Ajá! Señora, no, no puede estar aquí Está por ahí en pleno Me lo estáis viendo Por favor, relleno Continúe, disculpen Me salvé de esa Entonces, quiere decir Que yo soy el coyote Y tú eres el corre camino No, mami, es que triofal Por el motivo de Black Friday Le está dando dos mil dólares De descuento Yo sé Yo también la aproveché Ahora ven acá, muchachos Mami ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami Y yo no puedo deshacerme de ti ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir Siento que hay algo en el clóset Papotico, tú estás grande Pa' eso, ya Mira Nada en el clóset Duérmete y no moleste más Es que cuando me desarropo Me da frío Y cuando me arropo Me da calor Tú sabes que cuando yo doy Un chancletazo con la izquierda Puede que no quede una gente Y cuando yo lo doy con la derecha Puede que la mate Ah, yo creo que si yo pongo Este cubo de hielo Abajo de la sábana Ya no me da calor Buenas noches ¡Mami! Y ahora, papotico ¿Qué pasó? Léeme un cuento Pa' yo poder dormirme ¡Claro que sí, mi niño! Érase una vez En el maravilloso mundo Fin Hola Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no, ¿qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chincho poroto Siento que el arroz está bueno Pero... Ay, boludo, te eres un bicho No te muevas Cuando me las hacen a mí Cuidado que te caes Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me hagas Mati A mí no me hagas Se arraja de acá Hola, pa' ¿Cómo andas? Che, ¿me puedes prestar 725 dólares Para comprarme un nuevo celular? ¿Qué pasó? 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 ¿Qué hacés querido? ¿Cómo estás? ¿Sabés qué significa eso? Que te podés subir a la tortuga O te podés subir al caballito Si te subís a la tortuga Vas despacito, despacito Si te subís al caballito Te vas a cabalgar Pero en cualquiera de los dos casos Te podés ir bien a cagar Chao, querido Mati 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 Ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables ¿Qué calor? Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal Hace mucho calor Para, ese no es Manu Ríos ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, no va a tocarle el tambor Ah, desayunaste, payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite ¡Aaah! No, te juro que la verdad Que después de haber visto La Sociedad de la Nieve Quedé 100% en shock La verdad Ay, mirá, boludo Esto lo aprendí el otro día en Zumba Que no sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, rayé la mesa Mirá que pelotudo Mirá como que maneja ese pelo Ah, no, te juro que me encanta este lugar La verdad Para vivir acá por todo Cruza, 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 cruza Puente la mujer Mide 170 metros Y simboliza una pareja de tango Che, me estoy cagando Vamos al baño Ya terminé de lavar mis llinas Las voy a ir a poner al sol ¿Y a este Larín qué le pasa Poniendo a secar esta llina vieja Donde yo pongo mis zapatitos blancos? Este está loco Pobre Larín Está lavando sus llinas de regreso Creo que ahora me pasé demasiado No lo voy a volver a hacer Pero bueno Voy a ir a traer mis zapatitos blancos ¡Larín! ¡Larín! ¡Mis zapatos blancos! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a robar plátanos ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya también Ya te extrañaba, carnal ¿Dónde andabas? No, hombre, andaba en Las Vegas, carnal Ah, con ganas ¿Entonces eso de robar plátanos y deja, verdad? No, hombre, sí, carnal Machín, carnal Ah, con ganas Ah, sí ¿Tienes plátanos? Ah, sí, sí, ahí están Ah, Simón No, hombre, carnal Yo andaba en Las Vegas, carnal Y que de repente No, hombre, andaba allá robando plátanos, carnal Me colgaba en las palmeras Y yo mismo los arrancaba, carnal ¿Qué? Así sin camisa y todo Oh, pues con ganas Me estaba chido Vamos a un chorro de morritas No, pues con ganas Bueno ¡Adiós! ¿Qué? ¡Eh, eh, los plátanos! ¡Rayos! El famoso robo plátanos anda suelto ¡Oh! ¿A quién me parezco? ¿Qué? ¡Abrasto! No sé ¡Ah, bro! ¡A una lagartija mutante! A ver, bro ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si soy el mismísimo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, ya me enojé! ¿Qué? ¡El miedo gordo! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, jefe ¿Qué onda, bro? ¿A qué andamos cargando? ¿Estás trabajando? ¿Ya tienes mucho? ¿Ya tienes mucho? ¿Ya sabes qué rollo, carnal? ¿A ver, Simón? ¿A poco así ya trabaja aquí? ¿Quién sale? Lo conozco, güey, tal loco ese bato Eh, carnalito No seas gacho, carnalito Dame jale, carnal Mira ahí, carnal Tengo tres esposas Y diecisiete hijos Que mantener, carnal Dame jale ¿Sí? No, ya dijo, carnalito No, ya dijo Ya se hizo el guiso, carnalito Eh, eh, claro que No te puedes Consumir la mercancía, güey ¿Qué rollo? ¿Por qué no, carnalito? Si ya trabajo aquí Pero, no manches, carnal Si vas a trabajar No a consumir ¿Entonces unas papitas? No, güey ¿Sabes qué? Mejor arrúmbale No, arrúmbale No, 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 güey No, no, güey No, no, mames Bro, voy a ser papá ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro Así que Bro, pero tú ni siquiera tienes novia Pues ya sé, bro Pero mira Puso un huevo ¿Qué? Bro, pero ¿Sí sabes cómo venían los bebés? Pues sí, bro Como todos Del cascarón, carnal ¿Qué? Bro, pero Si fuiste a la escuela ¿Qué es eso? ¿Qué? No, murió el vato loco Te voy a llamar Nacho ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que llevas ahí? ¡Abro! Esto es un baúl del tesoro, carnal Y lo que contiene adentro Es algo muy valioso ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro Sí Suéltate con un 50 ¿Qué? Un 50 no es por ver Simón Sí, sí, bro, está bien Ten A ver, a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy vato loco! Bro, porque ya no has oído más videos como antes Ah, ¿qué onda, bro? No, lo que pasa es que ando deprimido, bro ¿Qué? Ah, ¿qué pasó, bro? No, lo que pasa es que hace unos días Mi novia me dijo que ya no me amaba, bro Ah, pero pues si te dijo eso, bro Era porque nunca te amó, bro Y aparte, pues, esa chica no era para ti Pues sí, bro, pero El problema es que yo sí la amaba Qué mal, bro, lo siento ¿Qué? Bro, pero tú no tienes novia Ah, sí, cierto, carnal ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire ¿Qué? ¡Muy vato loco! ¡De Free Fire! ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿De qué o qué, carnal? Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no, bro Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro Esta crema es para el cuerpo Ah, con razón yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? Ah, ya ni pedo ¿Qué? ¡Muy vato loco! Sí, bro, bro Te retó que te comas este limón Con tu bicáscara ¡Name, no, bro! ¡Name, no, no, no! ¿Qué? No, 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 no Ándale, bro Y te doy un cinco, bro ¡Ten! ¡Sobre, sobre, Simón, Simón! ¡Ándame en corto, bro! ¿Qué? ¡Oh, no, no, bro! ¡Rifado, bro! ¡Oh, no manches, bro! ¡Oh! ¡Name, bro, ten! Ahí van tus cinco, bro ¡Ten! Ahí están dos... ¡No, no, bro! Ya está un diez Cuando castigan a toda la clase por tu culpa El ejercicio... ¡A profesor le huele el aliento! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido... ¡Sí, sentados todos! Hasta que no salga el culpable No nos vamos al recreo Eh, pero, profe, tenemos hambre Me da igual, Paula Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que... Yo me voy a ir comiendo mi bocata Y mi zumito de naranja Pero, profe, vámonos ya Primero que salga el culpable Y luego nos vamos al recreo, ¿vale? Oye, decirlo ya que me quiero ir al recreo Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Paula, guarda el bocata Pero si tú también estás comiendo Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién ha sido No, no Santiago, ¿quién ha sido? Javier ¿Qué? Javier Perdón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pon que me huele el aliento, ¿no? Un poco Pues toma Para que lo hueles un poco más En capítulos anteriores Carlitos fue expulsado de su colegio Voló a Estados Unidos con su amigo Miguelín Y llegó a un nuevo colegio Madre mía ¿Qué miras tú, Rubio? Nada, nada ¿Sabes que hay examen, verdad? ¿Examen? ¿Pero qué dices? Tú, tú, ¿qué estás repartiendo? ¿Un boli o algo, tú? Eh, Rubito Trae pa' acá el boli Dame, dame No, caché, maples Eh, ¿qué haces? Mi cachisma no, mi cachisma no La cachismita no se toca, teacher Madre mía, no me entero de nada Encima está en inglés Tú, tú, Miguelito ¿Tú te sabes algo? ¿Qué va tú? No tengo ni idea A ver, escucha Nos cambiamos el examen y nos copiamos Eh, vale, toma Toma, toma Pero si está en blanco Pero si el tuyo también Be quiet, please ¿Pero qué ha dicho? Vamos a ver, que a mí no me hables en inglés Que no me entero Cuando el profesor se equivoca Entonces el resultado final de 5 más 6 Daría 10, ¿vale? ¡Profe, te has equivocado! Es verdad 5 más 6 no es 10, es 11 Es verdad Bueno, era para ver si estabais atentos Pues sí, estamos atentos Bueno, luego lo corrijo Venga, seguimos Entonces, 4 por 5 Eh, profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar Bueno, vale, que sí Paula, venga, que da 10 Ya está corregido Venga, 4 por 5 Madre mía, que pringado el profe que se ha equivocado Ya veis, que tonto Pero, ¿cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas ¡No! ¡La fábrica de galletas! Eh, profe, no nos puedes hacer esto Ya vamos esperando la excursión a las galletas un año Cuando tienes que guardar la compra del supermercado Siguiente Ay, hola, hija Hola, buenas Javi, pídele una bolsa a la chica Sí, eh, ¿me das una bolsa? ¿Una bolsa? ¿Para qué? Para guardar la compra Ah, vale, vale ¿Cuántas quieres, Karim? Eh, no sé Dame dos Solo dos No te va a entrar, ¿eh? Bueno, pues dame tres ¿Tres? Uy, eso es mucho Ay, bueno, pues no sé Pero, dame dos entonces Venga, vale No se despegan Ahí estamos Venga, toma Vale, gracias Oye, ¿puedes ir un poco más despacio? Ay, Karim, los he visto más rápidos, ¿eh? Bueno, pues yo soy muy lento Pues hijo, espabila porque mira la cola que me estás montando Oye, no le hable a usted así a mi nieto, ¿eh? Eh, usted se calla, señora No, no me callo No me callo Eh, ¿qué hace? Por favor, seguridad Acuda a caja 4 Cuando el profesor dice las notas del examen Bueno, vamos a ver Segundo C Ya tengo las notas de vuestros exámenes Y de verdad que hace mucho tiempo que no veo una clase tan mala como vosotros Es que yo creo que si os estáis tomando el curso a cachondeo ¿Pero qué dices? No, Santi, no hables tanto, ¿eh? Porque con la nota que has sacado yo no estaría tan contento Así que vamos a empezar Javier Domínguez Eh, yo Un 3 con 1 Verás que alegría se lleva tu madre, Javier Daniel del Olmo Aquí Otro 3 Madre mía, parece que lo regalan Santiago Figueroa Anda, mira el charlatán ¿Cuánto es 1 más 1? 2 Pues esa es tu nota, Santiago ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla Paula Chamorro tienes un... La mía no la digas en alto, porfa Ah, que lo diga más alto No, 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 no Tienes un 4 con 5 Madre mía, Paula Sí, Carlitos, no te harías tanto porque tú tienes un 0 Chicos, después de un año sin verse Hey, tío, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Venga, hasta luego Chao Chicas, después de un día sin verse Carolina Nerea Tía, ¿qué tal? No me lo creo Tía, ¿cómo estás? Tiempo sin verte Vamos a dar la vuelta Madre mía, tía He conocido un buenazo Que vas a flipar Atención el Instagram Es buenísimo Cuando celebras tu cumpleaños Con tus amigos del colegio Vamos, chicos Cogeis la fiesta de mi cumple Lo vamos a pasar genial Vaya pedazo de fiesta Como los mayores Es verdad Gracias por invitarlos a tu fiesta, Begoña No, si a ti no te quería invitar Me ha obligado a mi madre Oye, Bego, ¿pero en tu fiesta no hay tarta o qué? Es verdad ¡La tarta! ¡Mamá, la tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡Hola! ¿Alguien? ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Bien! ¡Yo quiero un trozo! ¡Tengo hambre! Toma, Begoña, cariño Gracias ¡Qué buena pinta tiene! ¡Bien! 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 ¡Ahora! ¡Qué mal, Santi! ¡Jolín, Santi! ¡Qué tonto! ¡Vete de mi fiesta! No, no se puede pasar a mi castillo, eh ¿Qué castillo, Matías? Tenés 20 años Callate, pelotudo Uno Dos Ay, no puedo más Es Cuatro Cinco Bueno, vamos a comer una Big Mac Bueno, dale, tirá que te atajo ¡Tirá que te atajo! Pero no hay pelota Acá tengo dos ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara ¡Todo trae! ¡Quiero ganar contigo el idiota! ¡Uh! Como en los parques de Disney Ay, yo no, no Me agarro un calambre, Violeta Violeta, me agarro un calambre Violeta, ayúdame, por favor ¿Qué haces? Voy a andar en bici Pero si vos nunca andás en bici ¿Cómo que no? Años de andar en bici para que esta ridícula me diga eso ¿Este no tenía motor? Pero Tomá, ponete el casco Ah, no, esto me queda para... Tremendo socotroque ni en pedo voy a usar Uy, uy ¿Dónde estará? Ay, ya violéme el lasty video Si morís me puedo quedar con tu vestibular Ni se te ocurra, pendejo ¿Qué pasa? Ay, no Mi ropa, mi glamour, todo sepa la mierda Ay, es que me da miedo que haya una araña Ay, Violeta, me podrías ayudar, ¿no? Cuando copias en un examen ¿Cuánto era 3x4? No me acuerdo Ya sé, voy a copiarme de mi compañero Sí Eh, 2 más 4, 5 por 6 Qué difícil es esto ¡Eh, que mira! ¡Tú no te copias de mi examen! Eh, no, no, no Los del fondo Como vuelvo a escuchar un gritito más Os vais los dos fuera Perdón ¿Cuánto es 5 más 5? Dame mi examen que nos van a pillar Ah, 5 más 5, son 7 Es que no te copies Es un momento, ya casi lo tengo, un momento Ahí va Ahí va Mi examen Eh, ¿se puede saber qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, Javier, ¿cuál? Eh, uy ¿Pero y tú por qué solo tienes medio examen? Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? Bien, chau Bien, chau Bien, chau Gracias.